Continuamos en el Economista TV desde el puerto de Acapulco, en la convención bancaria. Ahora tenemos con nosotros a Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Un gusto, gracias por invitarme a tu programa. Oye, pues platícanos un poco, vamos a ver, tú eres el que sabes de cómo va el mundo, hacia dónde vamos y ya se va a terminar o no. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras este rapidísimo China y Estados Unidos. ¿Cómo ves el conflicto con ellos y cómo nos va a afectar? Perfecto, muchas gracias por tus muy amables palabras. Mira, China y Estados Unidos, ya habíamos visto que tienen esta guerra comercial desde hace tiempo, etc. La verdad es que si ustedes ven el punto más álgido de la negociación, donde el presidente Trump realmente era muy, muy agresivo en sus declaraciones, en su retórica, inclusive en algunas acciones como los aranceles, eso pasó tantito antes de la elección intermedia en Estados Unidos de noviembre. Entonces, de hecho, pasando esas elecciones, como decimos en México, le ha bajado varias rayitas a Trump. Entonces, por ejemplo, si le hubiera impuesto todos los aranceles que había amenazado a poner, que incluían todas las importaciones de China a Estados Unidos, esto le hubiera podido restar a China un crecimiento de 1.5 puntos porcentuales. Y la verdad, un tercio del crecimiento global ya lo aporta China. Entonces, realmente hubiera sido una catástrofe. ¿Qué pasó? Que la fecha límite, que era el 1 de enero, la pospusieron al 1 de marzo. Llegó el 1 de marzo, todas las declaraciones han sido mucho más tranquilas, mucho menos agresivas, y ya se pospuso, no han puesto fecha, pero la verdad es que ya están llegando a un acuerdo. Por ejemplo, los chinos también han sido agresivos en sus acciones, no en su retórica, pero sí, por ejemplo, en la parte de soya, casi la mayor parte de la soya que importaba a China a Estados Unidos, ahora la ha reemplazado Brasil. O sea, ha sido un golpe fuerte para los productores de soya en Estados Unidos, que es un grano bien importante. Entonces, también, pues dentro de las dos, ahí van. Yo creo que, la verdad, al no tener elecciones en Estados Unidos este año, yo pensaría que aunque haya ruido político y algunos días que no está tan medio, y otros días que está mejor, vamos a transitar este año tranquilos, y lo que sí es que el presidente Trump, al acercarnos al 2020, donde hay elecciones presidenciales, donde es muy probable que se pueda reelegir, la verdad es que ahí es cuando yo creo que va a querer ya firmar el acuerdo, ¿no? Porque él va a querer llegar y decirles, ¿se acuerdan cómo se llama mi libro? El arte de negociar, pues vean lo que negocié, negocié un tratado. Que no es lo mismo negociar con China que negociar con México, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí está la parte. Entonces, sí crees que él está en una posición bien, pero llega a las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las de 2020, ¿crees que le convenga al mundo, le convenga a México que él se religiera? Pues la verdad es que, antes de decir si conviene o no, la verdad es que los ciudadanos en Estados Unidos están muy contentos con él. Tal vez no les gusta la retórica, etcétera, que usa, no les gusta que tenga este proteccionismo migratorio, pero en la parte de proteccionismo comercial, pues tampoco les gusta mucho. Pero, ¿qué pasa? La economía está volando, está yendo muy bien, a pesar de todas las señales de que se puede desacelerar eventualmente, por el momento está creciendo muy bien, les bajó los impuestos. Entonces, el ciudadano americano está muy contento, yo no veo por qué no se puede elegir. Y, en contraparte, los candidatos demócratas, todavía no ha habido uno realmente fuerte que pueda tener esa retórica, esa agresividad que quieren por ahora los ciudadanos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es la primera. La segunda, si le conviene el mundo al no o no, pues cualquier tema de proteccionismo, comercial o migratorio, no le conviene al mundo. Entonces, en esa parte no. Ahora, si nada más es un poco de retórica y realmente al final del día no se hace, y se están tomando las medidas para que Estados Unidos crezca bien, el mundo crece bien. La Reserva Federal de los Estados Unidos no modifica su tasa de interés. Estamos recontentos por eso. Sí, bueno, el mercado está feliz, ¿no? Entonces, es que imagínate, se han ido, la inflación que ha sido muy baja, la verdad, les ha dado la oportunidad histórica de irse muy gradual, ¿no? Tú recordarás, antes en los ciclos de alza de tasas de la Reserva Federal, en las ocho reuniones que tiene la Reserva Federal, en las ocho subían tasa. Y, además, duraban un año o dos los ciclos de alza de tasa. O sea, eran muy agresivos. Ahora, la inflación ha estado tan tranquila en el mundo y en Estados Unidos que les ha permitido ir muy lento, ¿no? 2015, una alza, 2016, una, 2017, dos, 2018, cuatro. Y este año se veían otras cuatro, ¿no? Entonces, míjate, de cuatro, en diciembre, el Fed, como tú sabes, le dio un giro de 180 grados. Entonces, eso es un bálsamo para el mundo en general, porque cada vez que sube tasa el Fed hay una crisis en algún lado. Y otra cosa importante del Fed es que Jay Powell, ¿no? Como presidente del Fed, tiene la oportunidad histórica de poder parar el ciclo de alzas antes de que ya sea tarde y haya una recesión. ¿Este año esperas alguna, una o dos alzas? ¿Estás sano? No, ya no, ya no esperamos ninguna. Y yo creo que la Reserva Federal en la Junta de esta semana fue muy clara en que no esperan tampoco ninguna. Entonces, no esperamos ninguna alza. Y de hecho, nosotros, para el 2020, estamos esperando inclusive disminuciones en la tasa de interés de parte de la Reserva Federal. Estados Unidos para su tasa de interés. Entonces, ¿ves el diferencial entre Estados Unidos y nosotros? ¿Y nos ponemos guapos o nos ponemos menos feos? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo siempre quiero que nos veamos guapos, claramente, ¿no? La verdad es que ahorita el tema más importante de por qué, por ejemplo, el tipo de cambio está observando estos niveles, ¿no? De abajito de 19, etcétera. Mucho es por la Reserva Federal, ¿no? O sea, la verdad es que ese es... No nos podemos poner el... No, ahí sí no nos podemos poner la medalla. Ha sido la Reserva Federal porque si lo vemos contra todas las divisas emergentes, pues el dólar se ha caído. Y normalmente pasa esto, ¿no? Cuando hay estas señales de posible desaceleración en Estados Unidos, el dólar se desploma contra todo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que eventualmente, cuando ya se ven ahora sí las señales claras de desaceleración, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero a lo mejor ocurre en unos 9, 10, 12, 15 meses. Entonces, es cuando los inversionistas dicen, ah, caray, ya no me preocupo por Estados Unidos, ahora me preocupo por todos los demás, y el dólar vuelve a fortalecerse. Eso es probable que pase. Entonces, así como ahorita no nos podemos poner la medalla de que es por México, que el peso está así, tampoco cuando el dólar se vaya, suba, porque se está fortaleciendo contra todo, va a ser nuestra culpa, ¿no? Pero no estamos guapos, estamos menos feos. Pues no quiero llamar menos feos, yo creo que estamos guapos, este... Y una cosa muy importante hablando de la guapura. Sí estamos guapos porque una tasa de interés de 8.25% de política monetaria es una supertasa. Claro. Si nos vamos a Brasil, está abajo de 7. Si nos vamos a Perú, Colombia, todos están abajo de 4, de 3, ¿no? Entonces, realmente en el mundo emergente tenemos la tasa más alta, salvo casos muy particulares donde tiene una crisis fuerte, como es el caso de Argentina o Turquía. La verdad es que en ese sentido tenemos la mejor tasa. Entonces, no nada más es esa parte de la Reserva Federal, sino también la tasa que tenemos en México ayuda. El diferencial que tú hablabas entre las tasas de fondos federales en Estados Unidos y la tasa de política monetaria en México, en los últimos cinco años ha sido en promedio 380 puntos base, o 3.8%, ¿no? Y en ese sentido ahorita estamos en 580 puntos base. O sea, si lo viéramos con respecto al diferencial, digamos, de los últimos cinco años, el promedio, estamos como 200 puntos base o dos puntos porcentuales por arriba de ese promedio, ¿no? Lo que teníamos. Lo que te empieza a abrir el espacio de la oportunidad de poder bajar tasas. ¿Quién crees que nos podría robar en este momento o más adelante ese atractivo? ¿Brasil? Por ejemplo, con un presidente promercado, abierto, ¿qué otra nación te gusta que nos pudiera quitar clientes? Si lo podemos llamar de esa manera. Brasil, pero yo creo que Brasil ya nos lo quitó. Yo creo que en Brasil, si vemos cómo ha evolucionado la bolsa, sobre todo en la bolsa, en la parte de bonos, Brasil no tiene el mercado de bonos que tenemos en México. No es un mercado tan líquido, ni tan amplio, ni con bonos a 30 años. Entonces, la verdad, el mercado de bonos no nos ha quitado ningún atractivo. De hecho, la gente, los inversionistas extranjeros siguen en México. Ahí no hemos visto ninguna salida. Pero en el caso de bolsa, sí. En el caso de bolsa, si se fue, bastantes flujos se fueron a Brasil. Lo vemos y vemos, graficamos el índice de México, ustedes lo han hecho, de México y cualquiera de los índices, y el de Bovespa, se ve muy claro cómo hubo ese switch hacia Brasil. Ahora, en Brasil también las empresas ya con las compras se han encarecido los precios. Entonces, yo creo que ya lo que nos quitaron, ya nos quitaron. No vemos más. Bajemos a México. El presupuesto de este año, tú lo has dicho, fue un presupuesto responsable. El crecimiento, ¿cómo lo ves? ¿Qué pronóstico tiene ese crecimiento del Producto Interno Bruch? El presupuesto responsable, y eso es clave. Si queremos entender el nuevo gobierno, las promesas que ha hecho, tanto en el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que viene, por ejemplo, el tema de hacer una refinería, vienen los temas de cancelar el aeropuerto, muy claro, página 159 del libro, pero también viene la responsabilidad fiscal. Entonces, ese yo que es algo bien importante, que nos debe dar una idea de que no es una persona impredecible, un gobierno impredecible, sino es bastante impredecible, porque eso es lo que prometió y es lo que está cumpliendo. Ahora, habiendo dicho esto, la responsabilidad fiscal, entonces, insisto, la vemos, se ha cumplido, y pensamos que se va a cumplir. Ahora, nos pasamos al crecimiento. A ver, crecimiento, nosotros tenemos 1.5% para este año, que la verdad no es una tasa mala para un primer año de sexenio. Como hemos visto hacia atrás, tú conoces muy bien los datos, Dalo, primer año de Fox, después de crecer entre 3 y 4%, cinco años consecutivos, cayó la economía, o sea, menos 0.4. Tuvo que ver también las empresas de internet de Estados Unidos, que quebraron, etcétera, pero fue una desaceleración muy importante. Con Calderón, el primer año fue 2.3, no está tan grave, pero también veníamos creciendo más, se desaceleró. Primero, primer año de Peña Nieto, crecimos solo 1.4%. A ver, pero en esta mesa tú eres el experto, y yo soy el que pregunta, y déjame ponerme en el sentido de aritmética. A ver, el gobierno dice responsabilidad fiscal, me gusta, ¿no? No va a subir impuestos, me gusta más. Después, va a dar programas a 23 millones de personas, casi 23, 25 millones de personas, le va a dar. Va a ser refinería, va a ser tren, va a ser esto, y dices, a ver, espérame, la aritmética pura me dice que 2 más 2 son 4. Pero, ¿le va a alcanzar con la lana que tiene? Es una buena pregunta. La verdad, mucha gente dice que es como si dijeras que te vas a comer chocolates, postres, todo, y dices, voy a prometer no hacer ejercicio y no voy a engordar. Entonces, se ve muy difícil esa triada, ¿no? Sin embargo, lo ha logrado. O sea, el presupuesto que se presentó incluye el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que son 4 mil 100 millones de pesos, incluye el tema de duplicar la presión de adultos mayores, que son más de 100 mil millones de pesos, 15 mil millones de pesos para este programa, para personas con capacidades distintas. Todo esto son .68 puntos del PIB. Y, la verdad, no se veía cómo podías acomodar así casi .7 puntos del PIB en un presupuesto. Y lo logró. ¿Y cómo lo logró? Sin subir impuestos, sin subir recaudación, sin subir déficit. Pues lo logra, básicamente, haciendo al gobierno más chiquito, ¿no? Ha sido el recorte más grande que hemos visto de gasto corriente en la parte administrativa del gobierno, desde Carlos Salinas de Gortari. Gabriel, pero, si no me recuerdo, ustedes los economistas dicen que los subsidios distorsionan el mercado. Se están generando distorsiones en el mercado. El gobierno siempre distorsiona el mercado, ¿no? Como tú dices, aquí y en China. Pero hay que ver que la distorsión sea la menor posible y que lo que hagas ayude a salir adelante. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en los programas sociales, es que, desafortunadamente, con el uso de intermediarios, etc., y cómo fue evolucionando, llegó un momento donde no le llegaban a las personas, los apoyos a los beneficiarios. Entonces, pues, esa es una de las cosas por las cuales, ahora que sí vemos que es apoyo directo, sí les van a llegar. Y vamos a tener una población mucho más contenta y, eventualmente, si esto ayuda. Por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que a nosotros en particular nos gusta mucho, y a mí en lo personal. Si podemos hacer que estos jóvenes que han perdido un poco la fe, que no tuvieron la oportunidad de estudiar o que trabajan, que no son flojos, realmente son personas que no han tenido las oportunidades. Si podemos hablarles con los apoyos gubernamentales, aprovecharlos, la empresa privada. Y nosotros poder absorberlos y estar con ellos 12 meses y, si se puede, a veces encaminarlos para que puedan ya tener un trabajo de por vida, que se la crean, que sientan que sí pueden, que aprendan algo nuevo. Creo que son cosas muy buenas para la población. Por eso yo veo, y perdón la interrupción, que la popularidad del presidente está en máximo histórico, igual que el índice de confianza del consumidor. Oye, ¿te gusta un congreso controlado por el partido del gobierno? Bueno, a mí en lo particular nunca me ha gustado que un gobierno tenga todo el poder, pero eso es algo personal. Siempre me gusta que haya contrapesos, etc. Pero bueno, también por otro lado, la democracia permitió esto. La gente votó de manera abrumadora por el proyecto del presidente. Por eso hay toda la legitimidad de querer hacer estos programas sociales, de querer construir la refinería, de querer construir el Tren Maya. Si eso es lo que prometió, está por escrito. Y la gente votó de manera abrumadora por él, pues ese es el programa. Ayer el secretario Herrera hablaba de sacar de una cajita, meterle dinero a Pemex, esta parte de los apoyos. ¿Cómo ves los apoyos? ¿Cómo ves ese tipo de...? Pues hasta ahorita, que todavía no hemos escuchado el discurso del presidente en la bancaria, pero que ya vimos algunas conferencias, etc., el mensaje más importante que se ha estado esperando por el mercado es el que dio el subsecretario Herrera. Este mensaje de Pemex. Ya hemos visto, bueno, Pemex ya sabemos que tiene problemas de antaño. Los contribuyentes hemos sido una carga para Pemex por años y ahora el tema es que no pudo invertir y ya sabemos el problema. Tiene capital negativo. Entonces, por un lado, hay que capitalizarlo y por otro lado, hay que todos los recursos que le otorguen se tienen que ver para que se van a utilizar, si va a ser rentable la empresa o no, para que pueda seguirse endeudando de manera solita, sin apoyo explícito del gobierno federal. Entonces, por el momento, se han anunciado apoyos de capitalización de 5.2 billones de dólares, billones anglosajones. Pero no ha sido suficiente. El mercado ha dicho, las calificadoras han mencionado que se necesita entre 12 y 20 mil millones de dólares, no 5.2. Cuatro veces más. Exacto. Han ido avanzando en esto. Entonces, este segundo apoyo que se anuncia, yo creo que es muy bueno, es el paso en la dirección correcta, porque lo que se quiere hacer es de los fondos de estabilización, sobre todo, en particular, el FAPE, Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, como se cambió el nombre, pues ahorita tiene 280 mil millones de pesos. La verdad, utilizar un fondo, así quitarle una cajita, como tú dices, para ponerle a otra, para prepagar deuda, así nada más visto de lejos, no suena como algo muy bueno. Y hay preocupación en los inversionistas, porque dicen, oye, si haces eso, lo que puedes provocar es que tú estás restando, pues, estabilidad de mediano y largo plazo por una estabilidad de corto plazo. Pero la verdad es que, platicando con, 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 con personas de Hacienda, la verdad es que lo que quieren hacer sí hace, sí tiene mucho sentido. Habría que ver en dónde lo invierten y cómo lo invierten y cómo se lo va a regresar. Claro, no, pero déjame te digo esto, el fondo que tiene 282 mil millones de pesos, lo que se quiere usar es la mitad que sí se usa como colchón, como el fondo de estabilización que tiene que ser, porque en el, en la peor de las crisis, ¿no? En la 2008, 2009, lo que más se utilizó del fondo fueron 150 mil. Entonces, si tú puedes utilizar, dejar 150 de colchón y lo extra, ¿no? Lo puedes utilizar para prepagar deuda, o sea, lo podrías bajar, con 140 mil millones de pesos que le pongas a prepagar deuda de Pemex, bajas la deuda de Pemex en casi 7%, ¿no? Y cubres el 73% de los vencimientos de deuda de este año. Entonces, sí es un buen anuncio para el mercado. Y con eso ya no, con eso ya no le bajarían la calificación, muy rápido calificación y tipo de cambio. Calificación a Pemex, pues no lo pueden ver solito porque está su papá gobierno, tienes que ver al papá gobierno para que, ¿crees que le modifique a alguien la calificación en el mediano plazo a la deuda soberana? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que la pregunta más importante es si vamos a perder o no grado de inversión. ¿Qué no le va a perder? Yo digo que no. O sea, en verdad, no creo que ni la semana que entra ni los próximos seis meses ni ni este sexenio. La verdad es que estamos tres escalones arriba en S&P y Fitch, como tú sabes, y cuatro escalones arriba en Moody's. Entonces, yo creo que no vamos a perder grado de inversión. Habiendo dicho esto, a ver, ¿qué más medidas se pueden usar para Pemex? Porque van muchas medidas en el sentido correcto, pero como tú dices, falta el tema de ver dónde se van a utilizar los recursos para saber la rentabilidad y si se van a asignar a proyectos que a lo mejor no son financieramente rentables para el gobierno, ¿no? Puede ser el caso de la refinería. ¿Te gusta la refinería? Pues mira. ¿Te gusta que nos pongamos a refinar nosotros petróleo cuando se va a tardar la refinería? ¿Si está en el rango que ellos dicen que va a estar del precio? ¿Tú lo ves en ese rango o crees que sea más grande? Pues vamos a empezar a refinar cuando hay refinerías en Texas que pueden hacer ese trabajo, ¿no? Pues mira, dos temas. Aquí la rentabilidad financiera que quieren los mercados financieros, esa no creo que se logre. Pero tiene otro tipo de rentabilidad, otra arista, como es la parte de soberanía nacional. Ahora, ¿me gusta o no me guste? Eso fue una propuesta de nuestro presidente actual y la gente votó por eso. Entonces, pues él... Sí, pero desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista económico dices, le vamos a meter a la refinería, la refinería se tarda y entonces esta empresa no está creciendo como debería crecer y a la hora que quiere emitir bonos, pues yo digo, no, no me está dando y entonces te cobro un express más alto, ¿no? Sí. Ahora, hay una forma de resolver de tener un proyecto como la refinería, que no es financieramente rentable, que tiene rentabilidad desde otras aristas, ¿no? Y esa es una manera de resolverlo, es como se está haciendo con estos pasos, hay otra manera un poco más fuerte que sería, que de plano, el gobierno federal le dé apoyo explícito a la deuda de Pemex, porque con eso entonces los inversionistas ya no miden el prepago de su deuda en la medida de los proyectos rentables de Pemex, sino lo miden con más variables macro, con la recaudación, con el PIB, etcétera. Entonces, ese yo creo que es el tema, ¿no? Que se puede resolver. ¿Tipo de cambio? ¿Te gusta el nivel? ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Cómo dicen los expertos? Digo, para que me digas que compre dólares ahorita y a ver si te salgo de trabajar, ¿no? Venga, no, pues mira, yo creo que haces muy buen trabajo, no te salgas a trabajar. No, el punto es, nosotros tenemos 21.30 para fin de año, que implica una depreciación de... 21.30. Sí, pero aquí cabe mencionar que tampoco es por México, es por lo que te decía hace rato del ciclo del dólar. Ciclo del dólar, cuando veamos algunas cifras ya de desaceleración en Estados Unidos, se empezarán a preocupar los mercados por los demás países emergentes y ahí es donde vemos que el dólar puede fortalecerse contra todo. Pero 21.30, estamos hablando de 2 pesos 30 centavos. Sí, definitivamente. O sea, si lo ves muy alto, vaya. Sí, pero no por México, sino por el fortalecimiento del dólar. Ahora sí ya nos vamos a ver más feos, ¿no? Pues no, porque es fortalecimiento del dólar, ¿no? Ellos se van a ver más guapos y nosotros seguimos iguales, ¿no? Sí, un poco sí. ¿Pero te gusta el nivel que lo tenemos ahorita, el tipo de cambio? No sé si me gusta o no me gusta. Si el mercado es lo que está pensando, es lo que hay. A mí me gusta el mercado, entonces me gusta que... Oye, infraestructura, este Tren Maya, Transísmico, el aeropuerto, ¿cómo ves? Si hay el dinero, sí vamos a tener el billete para invertir en todos esos proyectos. Pues como ha dicho el presidente, ¿no? En el secretario de Hacienda, realmente no puede, no hay dinero del lado del sector público que alcance para esos proyectos. Van a tener que ser mediante asociaciones público-privadas. Lo que me ha gustado, por ejemplo, el caso del Tren Maya, sin ser yo un experto en infraestructura ferroviaria. La verdad es que, por ejemplo, hay segmentos en donde los expertos, por ejemplo, el segmento Cancún-Bacalar, que dicen que ese sí es financieramente rentable en los estudios que han hecho. Y como se va a empezar a hacer vía segmentos, entonces eso hace mucho sentido porque van a ser pequeñas obras terminadas en lo cual sea factible y donde es probable que sí haya financiamiento del sector privado. Yo creo que sí se puede. Decía el INCO en la semana que el Tren Maya iba a costar cinco veces más, ¿no? Casi un billón de pesos. Y esto, esos datos que ven la iniciativa privada ¿no se ven? Es que, verdad, yo no soy un experto en industria ferroviaria. Lo que sí veo es que, vamos a suponer que cueste lo que se dice que va a costar, que no cueste más. Lo que me preocupa y le va a preocupar a las calificadoras después es que normalmente los trenes en todo el mundo tienen que subsidiarlos ya de por vida. Claro. Porque si no, tienen que comprar un boleto impagable. En Europa, todos están subsidiados. Entonces, es probable que se convierta en un subsidio, ¿no? Entonces, es la parte donde va a ser una parte que hay que agregar al presupuesto hacia adelante, ¿no? Hay que ver de cuánto va a ser, etcétera. Pero bueno, como te digo, yo no soy experto en la parte ferroviaria, pero yo insisto, gente que sí es experta sí me ha dicho que hay segmentos que sí son financieramente rentables, etcétera, que es probable que sea de financiamiento del sector privado y yo creo que en eso sí se van a poder construir. Gabriel, finalmente, los metiches de las calificadoras que ahorita son los malos de la película, ¿cómo los ves y cómo ves cómo los ha tratado el mercado, el gobierno en este sentido? Yo creo que las calificadoras, pues como tú sabes, tienen una metodología bastante estándar, son muy transparentes, ¿no? Sobre todo a raíz de los 2008-2009 han sido muy transparentes en sus metodologías de cómo evalúan. Lo que tienen que calificar, pues tú sabes, es la probabilidad de repago de deuda en el mediano plazo. Creo que hacen bien su labor y es un contrapeso bien importante para las empresas, para los gobiernos, para que hagan bien las cosas, ¿no? Con transparencia. Entonces, las calificadoras las veo muy bien, yo creo que están haciendo un análisis profundo. No nos han bajado la calificación, lo que han hecho es ponernos dos de las tres importantes en esta perspectiva negativa. Pero sí te pongo en esta, claro. Que no es una sentencia de degradación, afortunadamente, ¿no? O sea, si los gobiernos, como lo hizo México también en la administración anterior, nos bajaron la perspectiva, ¿no? A negativa, el gobierno hizo caso de esas recomendaciones que hizo las calificadoras y no perdimos ningún grado de calificación, entonces puede volver a pasar, ya nos pasó en 2007, puede volver a pasar que no perdamos ningún grado. Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, te agradecemos mucho que hayas estado por aquí, inmediatamente terminando su entrevista, voy a comprar dólares para esperarme al 21.30 que esperamos para final de año. Venga, recuerda que el tipo de cambio es lo más difícil de pronosticar, Si no, no estoy, eres economista, ¿no? Serías adivino. Exacto. Gabriel, te agradecemos mucho. Un gustazo. El haber estado, queridos. Vamos a un corte comercial y después vamos a la plenaria de la Comisión Nacional Bancaria.